¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. Ponme, ponme Power en la voz. ¿Será posible? Power. Todos los idiomas de nosotros acá, eso ha sido interesante. Ahora sí viene la Greber, ¿verdad, mi amor? Hola, la Greber. Hola, la Greber. ¿A qué hora es la cita? No se olviden de... Ya de... Uno, dos, tres, cuatro. Todos dicen que es mentira que te quiero porque me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo El por qué tu mirada me ha fascinado Cuando estás cerca de mí Y estás contento Yo quisiera Que de nadie te acordaras Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordar Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame 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 enamorado como nadie me ha besado desde el día en que lucí quédeme quédeme hasta la locura así sabrás la amargura que estoy y sufriendo por ti y quédeme hasta la locura gracias 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 Gracias.